Le damos la bienvenida a Federico Martínez, es el titular de la UDAI ANSES, aquí en la ciudad, Federico. Bienvenido a la Radio Canal del ECO, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día a todos. Gracias por esperarnos estos minutitos. Exacto. Bueno, antes de arrancar con el tema más específico, todo lo que tiene que ver con el apoyo, no sé, generalidades. Hay gente que aún no sabe dónde está ubicada la UDAI y a qué se dedica, porque a veces uno lo da por sentado y hay gente que no sabe. Bien, la UDAI, que es la oficina de ANSES acá en Tandil, se encuentra en Chacabuco y Pinto, donde se realizan un montón de trámites. Generalmente es relacionado a beneficios como pensiones, jubilaciones, asignación universal, salario familiar y otros tantos trámites que se realizan ahí. La buena es que no solamente lo podemos realizar ahí, sino también que tenemos una página web muy actualizada, en donde se pueden hacer todo tipo de trámites sin concurrir a la oficina. Bien, agregaré el centro de documentación rápida también que actualmente está funcionando ahí. Exactamente, ahí tenemos un centro de documentación de RENAPER. También se hacen los trámites relacionados a antecedentes penales. Así que, bueno, cualquier persona que va a hacer un trámite puede sacar un turno para renovar el DNI o el caso de extravío. El turno que tiene que ver con los DNI y pasaportes se saca a partir de la aplicación Mi Argentina. Presten atención porque ahí van a aparecer distintos registros. O sea, tengo que bajarme la aplicación. Exactamente, se bajan la aplicación a su celular, se registran y una vez registrado pueden sacar un turno. Lo que decía recién es que tener un poquito de cuidado cuando sacan el turno porque van a aparecer distintas direcciones. Están los registros civiles y lo que corresponde a la UDAI, que es Chacabuco 507. Perfecto, bien agenada entonces la dirección. Ahora sí, puntualmente Federico, bueno, las últimas noticias hablan de esta especie de compensación a través de un bono que va a otorgar el Gobierno Nacional para los jubilados con haberes mínimos. ¿Cuándo se va a comenzar a pagar esto? Bien, es un bono de 6.000 pesos que se va a empezar a pagar el lunes 18 de abril con los documentos terminados en cero y así sucesivamente hasta terminar el calendario. Este bono está directamente direccionado a lo que son los haberes mínimos, que es de 32.600 pesos, hasta los 38.600 pesos. Esto quiere decir que aquella persona que tiene un haber mínimo, una jubilación mínima o pensión mínima, va a cobrar los 6.000 pesos. Los que ganan menos del mínimo también. Los que ganan menos del mínimo también, exactamente. O sea, el tope tiene que llegar a cuánto? El tope es hasta los 38.600 pesos, que es la suma que dan los 6.000 pesos del bono. Para poner un ejemplo, una persona que gana una jubilación de 35.000 pesos va a recibir un bono de 3.600 pesos, hasta compensar los 38.600. En Tandil, casi un 60% de los jubilados y jubiladas y pensionados que hay en Tandil van a recibir este bono. Ya sea, compensando hacia los 38.000 pesos. ¿Cómo? Porque no todos van a recibir 6.000 pesos, a tener en cuenta esto. Exactamente. Pero Andrea, quiere decir que si el 60% de los jubilados de Tandil van a recibir esto, ¿el 60% cobra la mínima o menos de la mínima? Los jubilados sí, la mayoría son por moratoria y alrededor, yo digo un 60%, pero es un poco más de la mitad. Esto da, a ver, un sistema de alarma, digo, o que no han hecho aportes o, bueno, es una situación para analizar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Sí, la realidad es que, bueno, que el sistema previsional argentino, esto hay que estudiarlo con retroactividad, digo, estudiarlo para atrás. Hay mucha gente que no ha aportado por distintas cuestiones que se ha dado en la vida de la Argentina y el transcurso y el desarrollo de la economía y de un montón de cuestiones culturales también que han hecho que un montón de gente no haya podido aportar, pero ha trabajado toda la vida y para eso están las moratorias que lo que hace es, de alguna manera, el Estado hacerse cargo de esa cuestión y darle a pagar al beneficiario que pueda pagar sus aportes una vez jubilado. Claro, es todo un dato, el 60% es un dato llamativo, ¿no? Para cobrar este bono, ¿la persona tiene que hacer algo, tramitar algo? No, no tiene que hacer nada, esto se va a depositar a partir del 18 en su cuenta de haberes, en la boca de pago que tienen generada en ANSES y lo van a ir recibiendo de acuerdo a la terminación de su documento. Para recordar, el 18 los terminados en cero, el 19 los terminados en uno, ¿sí? Con la terminación del documento. Así es, sencillamente. ¿Qué pasa o qué puede hacer Federico aquel jubilado que, bueno, puede pasar, puede haber un error, no reciba ese dinero que sí debería haberlo hecho? Si llega a ocurrir alguna de esas cuestiones, dirigirse directamente a la UDAI, sin turno, y nosotros vamos a hacer el reclamo correspondiente. Bien, también tenemos entendido, Federico, otro de los temas que consultan mucho es por la fe de vida. ¿Hubo algunos cambios hace poco tiempo en relación a esto? Sí, nosotros de los últimos dos años, en el contexto de pandemia, lo que tiene que ver con la fe de vida se acreditaba automáticamente. La lógica era cuidar la salud, que la gente no tenga que dirigirse al banco. Esto va dirigido más que nada a los adultos mayores, que es una edad de riesgo. A partir de este mes, a partir de febrero, la fe de vida se incorpora nuevamente para poder acreditar. Es una medida que toman los bancos y que se acredita de distintas formas. La común era poniendo la huella, tanto en las sucursales de ANSEGO, en aquellos bancos donde tienen la huella para poder acreditar la fe de vida. Y lo que se incorpora ahora, y esto tiene que ver con lo que se aprendió en la pandemia, es que a partir del uso de la tarjeta de débito, la utilización de las aplicaciones de los distintos bancos, uno puede acreditar la fe de vida. Lo que tiene que ver con el Banco Provincia en particular, y este es un caso particular, la fe de vida se acredita automáticamente por un entrecruzamiento que hacen con los registros de vida. Me parece que es un avance bastante importante. Ya la fe de vida me parece que quedó anacrónico y me parece estigmatizante para una persona, un adulto mayor que está con ese miedo de que le queda poco tiempo de vida. No todos, pero muchos están, tener que ir a dar una fe de vida es como decir, bueno, sigo viviendo. Eso se hizo porque en un momento familiares o gente inescrupulosa cobraba después de fallecido. Ahora, no se puede ir agilizando para que, no sé, la persona fallece rápidamente, así como todos los organismos tienen sistemas y saben todo de todos. No sé, una persona se muere, el acta de defunción rápidamente pase al banco, al ANSES, a quien sea. Eso no se ha generado porque si vamos al caso, dar fe de vida usando una tarjeta de débito, se la puede usar cualquiera. Sí, la realidad es que coincido en lo que vos decís, en el caso del Banco Provincia es uno que usa la tecnología para poder hacerlo. Esto lo que hay que aclarar es que esto es un pedido, la fe de vida es un pedido de los bancos. Lo que hace ANSES... No del gobierno. No, 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 de los bancos. Lo que hace ANSES es, de alguna manera, agilizar ese trámite. Por eso es que a principios, perdón, fines de febrero, ANSES de alguna manera articuló con los bancos para poder utilizar estas herramientas que, buenamente, dentro de lo que se puede rescatar de lo que fue la pandemia, la utilización de la tecnología sirvió para esto. Y, bueno, tratar de utilizar esas herramientas para poder acreditar la fe de vida y que no sea un trastorno para aquellos adultos mayores que tienen que dirigirse a algún lugar. ¿Pero debería sacarse la fe de vida y qué...? Sí, está la tecnología y las herramientas están para eso. Así que, bueno, yo calculo que en poco tiempo eso se revisará. Coincidís, ¿no? Sí, sí, exactamente. ¿Es un trastorno para el adulto mayor tener que todos los meses decir esto? Sí, hay casos que, por ejemplo, hay adultos mayores que no se pueden trasladar y necesitan por ahí la compañía. Exactamente. Entonces, bueno, es un trastorno que desde ANSES se está tratando de agilizar y de articular. No sabía que era un... Asuntidades bancarias. Las entidades bancarias. Sí. Facundo, en relación a... Vamos a recordar que estamos con Federico Martínez, titular del UDAI. En relación al bono, ¿también se ha anunciado o están a la espera de que esto se pueda extender algún otro tipo de beneficio, asignaciones? Porque recordemos que también este aumento se da para jubilados porque, bueno, el tema inflacionario hace que vengan un poco detrás, aunque terminaron bien el año pasado. Pero, ¿esto se puede extender a otras asignaciones, etcétera? Nosotros no tenemos esa noticia hasta ahora. Lo que sí sabemos y es certero es que los jubilados, pensionados, pensiones no contributivas van a cobrar este bono de 6.000 pesos, como explicamos anteriormente. Perfecto. Todavía lo que es asignación universal o salario familiar o beneficios que tenga que ver con trabajadores, todavía no lo sabemos. Bien. Por estos días se ha puesto, no sé si en duda, pero sí hay un tire y afloje entre lo que tiene que ver con más pedidos de planes sociales y el gobierno también pidiendo un entrecruzamiento entre los planes que da Nación, los que da Provincia y los que da Municipio, que, bueno, los datos no se entrecruzan. Ustedes les han solicitado desde el municipio, porque desde el otro lado, reitero, el municipio dice que no se les brindan los datos para que no se superpongan estas ayudas. ¿Ustedes están abiertos a dar esta información o no se puede brindar? No, la realidad es que es información personal. Hay una ley que protege esos datos personales. De cualquier manera, lo que hace el municipio generalmente... ¿Pero entre el municipio y el ANSES no se puede? No, no, exactamente. No, no, no. No se puede bajo ningún tipo de punto de vista, a menos que haya una ley que tire atrás la ley para protección de los datos personales. El tema es el siguiente, digo, ahí sí se puede articular entre los diferentes organismos. Por ejemplo, lo que está haciendo el municipio ahora está pidiendo las negativas para poder dar su bolsón de comida o no sé bien qué es lo que... ¿Qué son las negativas? Las negativas, uno va a ANSES, eso generalmente las obras sociales o distintos estamentos piden las negativas donde aparecen los beneficios que tiene cada uno con respecto a eso. Entonces con eso ya directamente uno puede... Claro, bueno, se pasaban de dar de manera detallada entonces. Sí, el tema de esto en verdad es una discusión bastante acabada. Ya lo tuvimos hace dos años atrás, todos los años pasa lo mismo y ya se sabe, esto no es de esta gestión sino de gestiones anteriores, en que los datos, la base de datos de ANSES que es muy amplia, que dice mucho de las personas, tiene que ser cubierta por una ley y obviamente no puede eso estar a disposición de cualquier tipo de organismo. No es de cualquier tipo, es del municipio. Claro, exactamente, pero por eso se puede articular territorialmente en los municipios, en las ciudades donde todos los organismos tienen la posibilidad de sentarse y dialogar y ver qué herramientas se puede tener. Una es esta herramienta. Claro, vamos Federico a la realidad. Pasa que se dan a veces ayuda, no digo por demás porque nunca es por demás porque se necesita, pero por ahí esa ayuda que se da, que ya está recibiendo una familia, se la podrían dar a otra. Esta superposición por falta de datos. Sí, la realidad no es una superposición por falta de datos porque recién te explicaba, digo, nosotros tenemos una herramienta que es la negativa, donde ahí dice qué tipo de beneficios tiene esa persona o qué plan puede llegar a tener y eso lo pueden corroborar en cualquier momento. Nosotros no tenemos un Excel donde dice qué persona cobra tal cosa. La información es completa. Entonces pasar toda esa información completa, que tiene que ver con los aportes, con un montón de cuestiones que se cruzan, digo, para saber si esta persona cobra un plan o no cobra un plan, para eso está la negativa que ahí pueden verlo o no. Perfecto, perfecto. Federico, por último, refrescar esto que hablábamos al inicio. Bono de 6.000 pesos, no en todas las jubilaciones es de 6.000, porque van a ver que no dice 6.000 pesos, ¿no? Aclará bien eso. Bien, el tema es el siguiente. Jubilaciones mínimas que hoy están en 32.630 pesos van a cobrar los 6.000 pesos del bono. Esos 6.000 pesos del bono suman 38.600. Hasta llegar a ese monto, cobrarán el proporcional, ¿sí? Esa es la cuenta que tiene que sacar. El tope de montos 38.600. Exacto. Y Federico explicaba, si cobras 36.600 te van a depositar 2.000 pesos. Exactamente. Bien, bueno, de manera automática. Eso presta una atención cuando reciban el bono. Exacto, claro. Jubilaciones y pensiones también. Jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas. Bien, desde el 18 de abril entonces con el DNI terminado en cero y a partir de allí, bueno, en adelante. Federico, no sé si quedó algo más que quieras comentarnos. No, por ahí, prestar atención que salió ahora para la presentación de la libreta, la Asignación Universal por Hijo, que tienen que hacer el cuidado sanitario, o sea, ir a la salita para hacer la firma, a la escuela, que firme el director, y ya está habilitado el aplicativo para que nosotros podamos cargarlo. Bueno, digo, esto hacerlo con anticipación, sacar turno en la web, o sino también dirigirse a los puntos de contacto que tenemos cercanos a todos los barrios. Nosotros después les vamos a pasar acá para que lo puedan difundir, cuáles son los puntos de contacto, así la gente puede ir, ya sabe los días y horarios para no tener que trasladarse al centro, o, de última, hacerlo vía web con un dispositivo que puede ser un celular o cualquiera. Con la clave de seguridad social pueden entrar, inscribir y subir la libreta. Bueno, entonces quedamos a la espera de esa información que es importante. Gracias por venir aquí, que hacía mucho que no te teníamos en el piso. Bueno, gracias a ustedes también por invitarme. Muy amable. Federico Martínez es el titular del UDAI ANSES y estuvo presente hoy aquí en el piso de Informadísimas. Muchas preguntas en relación a esto, repetimos, de manera automática se le va a acreditar, el tope es hasta 38.630, es el tope exactamente. Bueno, a partir de allí van a ver cómo entra el depósito. Claro, la escuela, 38.630, le rezan lo que cobran y ahí van a saber qué es lo que van a percibir, pero por terminación del DNI. A partir del 18 de abril con DNI terminados en cero y de allí en adelante. Gracias.